Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. Hoy haremos pollo frito con un empanizador que quedarán sorprendidos con el sabor. En este video le doy crédito a Sonia, una amiga de nosotros, por compartir el empanizador que usaremos. Para marinar el pollo utilizaremos dos cucharadas de sazonador para pollo. En la descripción les dejaré el enlace para el sazonador. Una cucharada de pimienta molida, una a dos cucharadas de sal, un cuarto taza de vinagre, un cuarto taza de aceite de oliva, dos cucharadas de mostaza, una cucharada de mayonesa, dos cucharadas de salsa de soya y media cabeza de ajo picado. Y el pollo, aproximadamente estoy utilizando 18 piezas de muslo. Ojo, este marinado no solo lo utilizaremos para esta receta, más adelante lo utilizaremos en diferentes platillos. Empezamos marinando el pollo y vamos agregando todos los ingredientes. El ajo, la salsa de soya, el aceite, el vinagre, el sazonador, la pimienta y la sal, la mayonesa y la mostaza y removemos muy bien todos los ingredientes. Ya teniendo nuestro marinado, vamos vertiendo cada pieza de pollo, previamente lavados. Marinamos todas las piezas de pollo y en una bolsa o contenedor guardamos las piezas de pollo en la nevera para dejarlas que se marinen un poco o dejamos toda la noche. También pueden guardarlas en el congelador hasta el día de que lo utilicen, recordando no dejarlos por mucho tiempo congelados. Para empanizar el pollo utilizaremos una o dos tazas de maseca, dependiendo la cantidad del pollo que vayan a freír. Y dos o tres cucharadas de sazonador para pollo y sal al gusto. En un contenedor grande agregamos la maseca, el sazonador de pollo y sal al gusto y removemos. Ya teniendo nuestro pollo marinado y nuestro empanizador, calentamos nuestra sartén a fuego medio alto. Y una vez esté caliente, vertemos el aceite para que caliente muy bien mientras empanizamos el pollo. En el empanizador vamos vertiendo cada pieza de pollo hasta que quede bien cubierta. Y lo vamos poniendo aparte hasta tener todas las piezas de pollo empanizadas. Ya una vez el aceite esté caliente y tengamos nuestro pollo empanizado, vamos poniendo a sofreír nuestro pollo. Es importante que el aceite esté bien caliente porque al verter el pollo tenderá a enfriar un poco. Lo dejamos sofreír por unos 15 minutos. Pasado los 15 minutos, damos vuelta y los dejamos por otros 15 minutos, siempre a fuego medio alto. Ya pasado este tiempo, damos vuelta y dejamos hasta que esté dorado el pollo de ambos lados. Una vez ya esté dorado de ambos lados, lo retiramos para dejar que escurra el aceite antes de servirlo. Y repetimos el procedimiento si freímos más pollo. Servimos el pollo calientito con arroz y ensalada o el acompañamiento que deseen. Y ya tenemos un platillo que pueden usarlo para diferentes ocasiones. Y tus invitados quedarán encantados y no creerán que tú has preparado este exquisito plato. Espero les haya gustado este video. Dale un like y suscríbanse a mi canal para estar pendiente de más videos. No olvides que en la descripción les dejo el enlace de mis redes sociales para que puedan seguirme. Y el enlace para el sazonador de pollo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta.